Música Superkind Fragilistice Coexpirale Toso Esa no es una palabra Claro que lo es Y al menos ya que me equivoque Será una de gran utilidad Cuando conversas Con palabras no hay que exagerar No busques ricos Léxicos para algo Concreta Un poco de espontaneidad Te llevará a enunciar Precisamente aquello Que tú quieres Expresar Supercal Y fragilístico Es vialidoso Aunque su sonido es ruido Y yo algo estrepitoso Dilo en fuerte y su sentido Y hasta es pretencioso Supercal y fragilístico Es vialidoso Pero no significa nada Le puedes dar el sentido exacto Que tú quieres Grúñidos le bastaba hablar al hombre tromañón De haber oído esa palabra Ay, qué evolución Su faraón la odiera Y de haber un deporte Y abrí este jeroglípico Esté en la pirámide Oh, supercal y fragilístico Es vialidoso Dila y dormole un vero Incluso algo monstruoso Con un lampo Su adorno rosso Un roco costentoso Supercal y dormole un vero Supercal y fragilístico Es vialidoso Amnirulirulamnirulamnirulai Amnirulirulamnirulai 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 En una runa druida Pudo estar como inscripción Los griegos en su mito Le darían su mención El imperio romano Hasta en ruinas terminó Porque una palabra Si ha hecho se escartó Supercal y fragilístico Es vialidoso Aunque su sonido Es que doy algo letardoso De tu aliento antes de hablar Por si es que es apestoso Supercal y fragilístico Es vialidoso Amnirulirulamnirulamnirulai Amnirulirulamnirulai 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 ¿Saben que lo pueden decir al revés? Oso de la ipsa o sin siligarfilacrepus Es bien tramposa Pero hay canija Que buena es Tu lengua se come al ratón Te puedes relajar Menciona la palabra Y ya puedes conversar Con diecisiete consonantes Hay que deletrear Sumando las quince vocales Vamos a intentar S S U U B E R R C C A L I F R R R A G L I T O S A Presumidos S S U R C A L I F R A G I L I S T I C O I T O S O S T 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo lo vengo, 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 yo lo vengo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pero para nosotros que estamos aquí en el escenario es indispensable para sentirnos acogidos y aún así, sentirnos más motivados. Y sin más, sin rodeos, vamos a comenzar el espectáculo con las más pequeñas. En primer lugar, vamos a empezar con las más pequeñitas de la escuela. Sus edades están comprendidas entre 6 y 9 años. Para Faina, ellas son sus pequeñas estrellitas. Por primera vez y a su corta edad, participarán en el Gran Canarias Salud. ¡Gracias! Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos siempre tibias. Cada día quisiera verte despertar al lado mío. Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías. Para no llorar, ni morir por tu recuerdo. Vivo malgastando horas, evitando estar sola para no pensar. Pero tu imagen donde quiera está presente. No he podido superar, perderte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llego de mi mamá! ¡Vamos! ¡Con Jorjito! ¡Ay, Jorjito, Jorjito! ¡Qué travieso, Jorjito! ¡Escrítame bien! ¡Ay! 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 ¡En mi corazón una inquietud! ¡Supi igual! ¡No te veo tan distante! ¡Ay! ¡Ay! ¡Algo que me aleja de tu amor! ¡Eso! ¡De repente tú cambiaste! ¡Oh! ¡Alguna mano! ¡Insegura estoy! ¡De al estar sin ti! ¡Señor! 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 ¡Sola! 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 ¡Señor! 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 ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias! Están a ritmo de bachata Un grupo de chicas Donde intercalan pasos libres Con alguna figura en pareja Aprovechando a los chicos de este grupo ¡Un fuerte aplauso para ellos! Música Música Te pido de rodillas Luna no te baches Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Pidiéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas Una y mil perdones Que al llegar la odora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rota Con una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Un loco Por besar Por besar tus labios Sin que quede nada Sin que quede nada No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré Pártelo ni vuelve a subir Se ven esas mismas evas Los gastos a repartir Oye que veo, 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 Dime que veo Yo veo una revista pegadita a la pared Oye que veo, 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 Dime que veo Haciendo un pasito con la puta de los pies Y con la punta de pie Guachineo Y con la punta de pie Guachineo De tanto guachineo, tengo hasta barrio Y con la punta de pie Guachineo Y con la punta de pie Guachineo De tanto guachineo, tengo hasta barrio Mírala, va a descontrolar Bastiéndola y con la mitad Y con la punta de pie Está atrás pa'lante y la punta de pie De adelante pa' atrás Y si se va pa' un party, ella guachinea Y si se va pa' un bonche, ella guachinea Pero vienes con guachinea, cuando guachinea Eres fanática que todo el mundo la vea Cómo es que se hace si no sabe cómo es Muy 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 Llegando con un tumbao Agua 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 Ella me arisa la piel, ella convierte mis días en una fusión de papel, ella me siente, ella me emprende, me encanta lavar de harina, ella cocida como una mina. Ella me arisen, ella me arisen en una fusión de papel, ella me arisen, ella me arisen. ¡Gracias! ¡Gracias! Patrona del suelo mío Oye, Ochu te vengo cantando Tena mía, a ti te vengo implorando Oye, que me quite los problemas y que me saques de río Son santo, sol de rey, a ti Es la reina de los vivos Oye, Ochu te vengo cantando Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te vas, se va contigo lo mejor de mí ¡Suscríbete al canal! 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 organiza la Consejalía de Juventud del Ayuntamiento de Santa María de Guía. Directamente desde la aldea de San Nicolás tenemos al joven cantante Aitor Ojeda. Un fuerte aplauso para él. No me importa el peligro, yo te quiero ver. No me importa que me busque, contigo estaré. No me importa el que diga, que por ti ando loco. Te robaré esta noche. Te robaré esta noche. Te robaré esta noche. Te besaré esta noche. Serás mi esta noche. Te robaré esta noche. Te robaré esta noche. Te robaré esta noche. Te besaré esta noche. Serás mi esta noche. Te robaré esta noche. Te robaré esta noche. Tú eres quien a mí me hace soñar Tú eres quien a mí me hace palpitar Tú eres quien a mí me tiene loco No me importa el peligro, yo te quiero ver No me importa quien me juzgue, contigo estaré No me importa el que diga, que por ti ando loco Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te besaré esta noche Serás mi esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te besaré esta noche Serás mi esta noche Te abrazaré Y en tu cama yo te lo haré Llegaré a donde tú quieras Y en tu cama te quemaré Te comeré de la cabeza a los pies Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Muchísimas gracias Muchas gracias Y en tu cama yo te voy a dejar de lo malo Es oscuro pasado Siempre estoy junto a ti Sigo aquí Amarrado a lo nuestro A ese amor tan inmenso Que no sabe morir He llorado tanto más que el cielo Láguimas de dolor Me he tocado fondo tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no busca, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Descubrí Que un amor verdadero Se entrega por completo Y eso hice por ti He llorado tanto más que el cielo Láguimas de dolor He tocado fondo tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no busca, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Un amor tan real Un amor tan real Un amor tan real Un amor tan real Soy incondicional Un amor tan real Que no busca, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Muchas gracias Un amor tan real 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 Amén. 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 Reggaetón, reggaetón yo te toco, si tienes sabrosura yo te traigo esa ojo Si quieres apagarme se te rompe ese coco, coco Y dice, al que no brinque lo voy a castigar, porque mi son no le voy a cantar Al que no brinque lo vamos a aplastar, y lo vamos a sacar, y lo vamos a botar Al que no brinque lo voy a castigar, porque mi son no le voy a cantar Al que no brinque lo vamos a aplastar, y lo vamos a sacar, y lo vamos a botar Se acabó ya la malanga y no puedo comer, no sé lo que hacer, no puedo comer. Se acabó ya la malanga y no puedo comer, no sé lo que hacer, no puedo comer. Oye, no sé lo que hacer, mira que hambre me da, quiero malanga mamá. Oye, quiero malanga, no puedo comer, mira que hambre me da, dame malanga mamá. Se acabó ya la malanca y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer Se acabó ya la malanca y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer Es una pareja de danza urbana formada por Kevin Artiles y Víctor Guillén Los cuales llevan un año compartiendo escenario Quedando en la sexta posición de 25 participantes En el certamen coreáfico de danza Rock the House Canaria 2016 Celebrado el pasado mes de mayo Recibamos con un caluroso aplauso a Caoti ¡Suscríbete al canal! 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 No 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 no! no 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Can I get a... Like a moth to a flame Burned by the fire Natural blood pressure Aaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhh Hello baby girl me wine A the weed big man a call you Wind your waist baby me wine Pretty like flowers in a de garden Wine and a down Wine and a down Wine and a down Wine and a down ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién le dijo que yo era siempre risa? Nunca llanto Como si fuera la primavera no soy tanto De que forma espiritual usted me brinda una rosa De su rosa principal De que callada manera se me adentra usted sufriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Oye, pero que yo muriendo Yo muriendo Yo muriendo Yo muriendo, yo muriendo Yo por ti, mi negra Y tú sufriendo, tú sufriendo Yo muriendo Yo muriendo Yo muriendo Pero que ya no está Más a mi lado corazón Que en el alma tengo soledad Yo muriendo Yo muriendo Pero que yo muriendo Yo muriendo por ti Y tú sufriendo, mi negra Por mí te siento Yo muriendo Yo muriendo Soy un guajiro normal Que vengo del monte sin marrón Soy un guajiro normal Soy un guajiro normal Que vengo del monte sin marrón Sé cuál es mi posición Yo sé cuál es mi lugar Aunque yo sea guajiro natural No te equivoques Aunque yo sea guajiro natural No te equivoques Vengo del ayunte wey Me tiran el carretón Vengo del ayunte wey guique Que tiran el carretón Traigo el olor a carbón Y el aroma del batey Aunque yo sea guajiro natural No te equivoques Aunque yo sea guajiro natural No te equivoques Puedo montar un avión Si me tengo que montar Puedo montar un avión Y que si me tengo que montar Siempre voy a regresar Conmigo no hay confusión Aunque yo sea guajiro natural No te equivoques Aunque yo sea guajiro natural No te equivoques Me gusta cuando canta el sol Sale en el monte No te equivoques Joaquiro natural Joaquiro natural Natural especial Dalla del monte No te equivoques Mira como usted no me Usted a mi no me conoce No te equivoques Aunque le puedo complicar Le puedo enredar la noche No te equivoques Joaquiro natural Natural especial Del monte No te equivoques Me gusta cuando canta la paloma No te equivoques No te equivoques No te equivoques Conmigo que Pero que que oyes Conmigo que tu ves Conmigo que Mira Esa es la historia De Cuba mejor que usted Conmigo que Puedo ir a caballo Hasta donde vive tu calambre Conmigo que Ay si no hay caballo Arranco y me voy a pie Conmigo que Ya que te ponga a bailar El pingari de dos pingües Conmigo que Nunca levanta la guajiro Guajirito eh Conmigo que También te puedo enseñar A ser un buen capelere Conmigo que Ay eso no Ay que nada de eso va a solter Conmigo que Digo menos como dice esa palma Arranco y dice Conmigo que Conmigo que Conmigo que A que te ponga a bailar El pingari de dos pingües Conmigo que Tu calabasta la guajiro Guajirito eh Conmigo que También te puedo enseñar A ser un buen café Conmigo que Al baile sólo A que nada de eso hace usted Conmigo que OJero Conmigo que Conmigo que Conmigo que Ay, candela, candela, candela me quemo a él Ay, candela, candela, candela me quemo a él Puso un baile, una putilla, para una gran diversión El timbal era un ratón, se alegraba al campo un día Un gato tan bienvenida, elegante y placentero Buenas noches compañeros, siempre pijo hacia el timbal Por ahí el tiempo de tocar, para descansar un poco Salió el ratón medio loco, también voy a descansar El gato en su buen bailar, bailaba un tan soniviano El rato se suba a cuarro, y dice bien placentero Ahora si quieres bailar, busquen a otro timbalero Ay, candela, candela, candela me quemo a él Pero ay, candela, candela, candela me quemo a él Ay, candela, candela, candela me quemo a él Continuará más en los cuadros, claro Necesito que me apague en el fuego Ay, candela, candela, candela me quemo a él Ay, candela, candela, candela me quemo a él Pero que mira la candela como gusta el sol Ponte el caray y te lo traigo yo Ay, candela, candela, candela me quemo a él Dilan, dilan, pero dilan, dilan Ay, carita que me quemo a él Que yo quiero seguir gozando Ay, la gente está guaratando De ti yo quiero una cosa Sin que me cueste trabajo De ti yo quiero una cosa Sin que me cueste trabajo De la rodilla pa' arriba De la cintura pa' abajo La mujer cuando se agalla Se le abre el entendimiento La mujer cuando se agalla Se le abre el entendimiento Y el hombre que está tirando Se le nubla el pensamiento Porque le mamá y mamá Que me quemo a él Dilan, dilan Que me quemo a él Ay, filan, cinta Que me quemo a él Ay, filan, sota Que me quemo a él Ay, filan, cinta Que me quemo a él Ahí Gracias ¿Qué tal lo están pasando? ¿Seguro? Bueno, esto ya casi está acabando ¿Vale? A ver, los que me conocen Saben que pocas veces He subido a un escenario a bailar Lo mío es enseñar Y montar coreografías Y proyectar en ellos Lo que a mí me gustaría hacer Ellos son mis pies y mis manos Pero como estamos de décimo aniversario He pensado Que sería buena idea Echarme una bachata ¿Ustedes qué creen? Esto es improvisado, ¿vale? Voy a llamar a Raico A Raúl, a Isaia A Juan Gabriel Y a Avian Si les parece Y se echan una bachata conmigo Entre los cinco ¿Les parece? ¿No los oigo? No sé qué saldrá de aquí, ¿vale? Porque esto es improvisado Pero yo quiero disfrutarla con todos ustedes Un aplauso Que bonito cuando te veo ahí Que bonito cuando te siento Que bonito pensar que estás aquí Junto a mí Que bonito cuando me hablas ahí Que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí Junto a mí Ay, qué bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre hacíamos los dos Ay, que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Ay, que nunca de mí se apartará Ay, qué bonito tu pelo negro Ay, qué bonito tu cuerpo entero Qué bonito mi amor Todo tu ser Sí, tu ser Que bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Ay, que nunca de mí se apartará Qué bonito cuando acaricio ahí Tu guitarra entre mis manos Qué bonito poder sentirte así Siempre así Qué bonito mi amor Todo tu ser Sí, tu ser Qué bonito mi amor Todo tu ser Sí, tu ser Ay, qué bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre hacíamos los dos Ay, que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Ay, que nunca de mí se apartará Ay, que nunca de mí se apartará ¡Gracias! ¿Se ve? ¡Mira! ¡Indira! ¡Faina! ¡Indira ya! ¡Atenea! ¡Paula! ¡Paula! ¿Cómo se siente usted después de esta clase de hoy? Es frustrante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Caballera! ¿Usted no opina? ¡Otra con el móvil! Para mí Faina es como una madre porque compagina el término amistad, sinceridad, con el término educativo, como pueden ser las madres. Nos ha enseñado desde pequeña cómo afrontar la vida, cómo bailar. Nos ha enseñado tanto lo bueno y lo malo. Nos acompaña siempre y, principalmente, nosotros a nuestras madres las conocemos. Y cuando llegamos a clase, sabemos por dónde va Faina, si está enfadada, si está bien, si está feliz, si tiene algo. Y eso es lo que, principalmente, es Faina para nosotros, como una madre, una hermana, cualquier miembro de nuestra familia, en quien confiar y contarle nuestras cosas. Bueno, antes que nada, quería felicitar a Faina por los diez años que lleva con la escuela. Sé que son ya bastantes y que yo no he estado tantos en esto. Pero, igualmente, quería agradecerte que, gracias a ti y a tus clases, he conocido a gente extraordinaria que está con nosotros. Y me has hecho progresar tanto como persona como bailarín. Gracias a ti he vivido experiencias que son inolvidables. Y que, no sé, no tengo tantos recuerdos como el resto de gente que lleva contigo en la clase, pero, igualmente, quería agradecerte todo esto. Muchas gracias, Faina. Te quiero. Bueno, y afortunadamente, sí llevo todos esos años contigo. Y que todas las experiencias que hemos vivido, y además, no lo voy a olvidar nunca, porque, para mí, eres más que una profesora. Y que te quiero mucho, Faina. Para mí, Faina no es una simple profesora. Es, más que eso, una amiga, como alguien de la familia. Es alguien importante, yo creo que para todos nosotros. Me gustaría darte las gracias por darnos siempre lo mejor de ti, todo y cada uno de los días, desde el primer momento, en todas las clases. Y por todas las experiencias que hemos vivido juntos, que espero que sean muchísimas más. Muchas gracias por enseñarnos a todos que nadie es mejor que nadie, que todos podemos conseguir lo que nos propongamos. Y, sobre todo, a enseñarnos a bailar no solo con los pies, sino también con el corazón y hacer lo que sentimos. Y, sobre todo, gracias por hacernos crecer como personas. Y, nada, que no cambies, que eres la mejor. Te queremos. Bueno, pues, principalmente para mí, para todos los que estamos en este grupo, Faina ha sido como un gran apoyo en nuestra vida. Porque siempre nos ha ayudado a salir de los peores momentos. Nos ha enseñado a seguir luchando, a conseguir nuestros sueños y nuestras propias metas. Siempre nos ha animado a seguir ahí, a pesar de todo, bailando y dándolo todo, tanto en el escenario como en nuestros ensayos. Que siempre que vamos a los ensayos es como un momento de relajación, donde expresarnos bailando, haciendo lo más que queremos en este mundo. Y estando a gusto, como si fuera nuestra segunda familia, ya que ella es para nosotros una segunda madre. Y, no sé qué más decir, que te queremos muchísimos, Faina, y que vamos a estar aquí siempre para lo que necesites. Bueno, dije que nunca me pondría delante de una cámara, pero la actuación lo requiere, así que aquí estoy yo y Raúl. Pues nada, solo decirte que estamos muy orgullosos de ti. Obviamente, todo lo que has logrado, lo has logrado tú sola. Y, bueno, sola no, nos has tenido aquí que nosotros. Y, bueno, todo ha salido bien, como ya te habíamos dicho, con tus RQR, que si esto no sale, que si nos falta esto, nos falta lo otro. Pues nada, aquí está todo y todo ha salido bien. Así que, muchas felicidades y a seguir luchando por tus sueños. Bueno, Faina, yo quería comentarte que, sinceramente, en ningún momento pensé, aquel día que entré por primera vez en aquella clase de marmolejos, que el baile fuera a darme todo lo que me ha dado y que tú, es decir, conocerte como te hemos conocido, como nos ayudas, como tiras del carro, eres una líder y tienes ahora mismo una escuela con 70 niños, cada día te salen niños que se quieren apuntar, todo el que vea actuaciones de tu escuela desea bailar igual y quiero darte la enhorabuena por eso, porque es un esfuerzo tuyo de 10 años, que te lo has currado, que has estado ahí, al pie del cañón, como una jabata y que tienes una capacidad de sacrificio, de trabajo y de cuidar hasta el más mínimo detalle, que es digna de admiración. Muchas felicidades. ¡Besos! ¡Faina te queremos! Bueno, Faina, esto es un mensaje que te quieren enviar todos tus alumnos de la escuela. Muchas gracias por todo. Por ayudarnos. Por enseñarnos. Por enseñarnos. Por enseñarnos. Por dar todo de ti. Por tu paciencia. Por tu entusiasmo. Por tu dedicación. Por tus consejos. Y por hacerte tu escuela una familia. Y feliz décimo aniversario. Gracias. Gracias. ¡Bienvenido! 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 De verdad tengo que hablar ahora. Tiene que hablar antes, ¿no? Ahora... Bueno. Estoy sin palabras, ¿vale? ¡Ay! Salió todo. Hemos terminado. Todos ellos se lo han currado muchísimo. Soy super exigente, lo sé. siempre estoy exigiéndoles más y más y más, hasta el punto de que me miran hasta mal. Pero soy de las que pienso que sin sacrificio no conseguimos nada. Y bueno, yo espero que les haya gustado. Nos ha costado sacar el segundo final de curso. El año pasado, la verdad, que salió bastante bien y superarlo lo iba a tener difícil. Solo espero que lo hayan pasado igual de bien. Desde aquí quiero agradecer a un montón de gente, a mis padres, mi principal apoyo. A Maru, como no, a Raúl y a Andrea, que este año han estado conmigo al pie del cañón, han sido mi mano derecha, me han ayudado con todo. A Jordan, a Josué, a Carla, a Pepe Suárez, que está ahí grabando. A todos ustedes por estar aquí. A mi amiga Wendy, que está aquí este fin de semana, que es de un poquito lejos. Y no sé si se me queda alguien, Raúl, Maru, todos, 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 millón de gracias. A Dani por estar en la puerta. A todos los que me han ayudado de verdad. Y sobre todo muchas gracias a ustedes, a cada padre y a cada madre que han estado ahí ensayo tras ensayo. ¿Vale? También las abuelas. Muchas gracias también a todos los invitados, a Caotix, a Sondel Caney y a Aitor Ojeda. Muchísimas gracias a todos por formar parte de este gran sueño cada año. Un beso grande, grande, grande y muchísimas gracias. Les habla la policía. Sigan las instrucciones para pasar el control. Saquen las manos de los bolsillos y levanten los brazos. Queremos ver los brazos bien alto. Más alto. Así, así. Muy bien. A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas. Más fuerte. Más fuerte. Así. Muy bien. Por último, tenemos que oír ruido. Mucho ruido. Más alto. Perfecto. Han pasado el control. Han pasado el control. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. Han pasado el control. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, perfecto 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, alba el control 1-2, 1-2, más fuerte, 1-2, 1-2, más alto Y los dos, y los dos más fuertes Y los dos, y los dos más alto Y los dos, y los dos más fuertes Y los dos, y los dos más alto Y los dos, y los dos más fuertes Al pasarlo en contra Go down, go down, go down, go down, go down, go down, go down Come up, come up, come up, come up, come up, come up, come up ¡Gracias! 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 ¡Gracias!